Música Mi nombre es Jorge Enrique Robledo, soy el subgerente de la empresa Maderita SEÚ. Maderita SEÚ empieza por falta de empleo debido a que en el momento en que la fundamos nos había tocado venirnos del agro a vivir a la ciudad por la inseguridad que estaba viviendo el país. Estamos en un programa con el Ministerio de las TICS, la Gobernación de Caldas, CHEC, FENALCO y otras entidades gubernamentales de la región, las cuales nos invitaron a hacer unos cursos de capacitación para poder comercializar los productos de la región en una página web www.laofertakequieres.com Entonces ya hemos entrado a unas conexiones, no solo en la página de la oferta, sino hemos entrado en conexión con el Facebook, hemos entrado con el Instagram. Soy una persona muy echada y muy antigua con todas las cosas, pero sin embargo ya doy los primeros pasos y cada vez se me facilita más. Solo con unas pequeñas capacitaciones y un ejercicio permanente de estar uno conectado en las redes, hace uno lo que quiera. Ya no tenemos que estar de cuerpo presente en la misma industria y esa es la mayor ventaja que yo le veo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!